¡Ay, maricuchas! ¡Nadie como tú! Y nadie como tú, y tú, y solamente tú ¡Caracas! ¡Hágalope, caray! ¡Mírenlo, pues! Si ninguno quiere ir y mi mamá está malita, entonces ya no importa. Nos quedamos. ¡Ah, no, señorito! Usted se me levanta. ¡Arriba! Usted va a ir a su fiesta de promoción. Yo lo voy a acompañar. Solamente tengo que enviar un mail y ya está. Me cambio el toque y nos vamos volando. ¿En serio? Gracias, maricucha. Eres la mejor. Estás guapísima. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Un, dos, tres! 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 ¡Wow, Luchito! Eres un genio hasta para el baile. Para que veas, Mari. El baile también es una ciencia. Pero no creo que bailemos vals en una fiesta de promo. No, no solamente vals. También hay bachata, cumbia. Pero eso sí, no te quiero ver bailando solamente perreo, ¿ah? Pero si a ti te encanta, Mari. ¡Ay, sí! ¡Hasta abajo! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ya llegó tu pareja! ¿Preparada? Llegó el momento. ¡Ay! ¡Espera, espera, espera! Ven. Venga. Ahora sí. Anda. ¡Ese! ¡Qué guapo, ¿ah! Tú, tú te ves preciosa, Julieta. Gracias. Ah, bueno, vine con mi hermano. Ya está esperando afuera. ¿Vamos? ¿Van a ir con tu hermano? Sí, ¿por? Cuando la conocí, ella tenía ocupado el corazón. Guardé la esperanza. Porque el amor no entiende de razón. Pensé olvidarla, pero en su mirada encontré lo que necesitaba. Mi corazón sabe que tú me encantas. Y en silencio yo sabré esperar. Tu perfume dulce. ¿Me escucha? Hola otra vez. Guau, estás muy guapa. Es que no me importa nada más. Tu perfume dulce. Viene loco y sin pensar. Hago cosas tontas. Es que no me importa nada más. No me importa nada más. Mari, ya pues. Se nos está pasando la fiesta. ¿En qué tanto piensas? No, sí, vamos, vamos, ya. ¿Vamos yendo? Sí. Chicos, ¿ya se va? Sí, mamá, ya nos vamos. Luchito. Está guapísimo, hijo. ¡Hágalo, aupe! Gracias, mamá. Ustedes también van. Oye, qué bonito. Van en parejas. Así como película gringa. Gente. Ahora entiendo por qué me bajaste del coche. Insististe tanto para ir. Yo no tenía idea de ir a ver a Doménico. Vamos a ver. No, ¿cuál me chupo? Bueno, ¿vamos? ¿Vamos? Maricucha, ojo con el tiempo. No regresen tarde. Estás con Luchito. No vayas a perder la honra. No, ¿y qué pasa? La hora. La hora. Ay, ¿vamos? ¿Vamos? Desde que te vi, supe que eras para mí. Tu mirada me provoca. Y razones tengo pocas para no quererte a ti. Ya no puedo aguantar. No quiero disimular las ganas de estar contigo. Cuando la conocí, ella tenía ocupado el corazón. Guardé la esperanza, porque el amor no entiende de razón. Pensé olvidarla, pero en su mirada encontré lo que necesitaba. Mi corazón sabe que tú me encantas. Y en silencio yo sabré esperar. ¿Viste eso? ¿No acabo de terminar con Renato? El gran Doménico. Pobre mi Renatito. Azul. Qué lindo está todo, ¿no, Julieta? Más o menos, ¿ah? Nada mal, nada mal. Bueno, chicos, vayan a disfrutar de la fiesta. Luchito. Ponce. Esto es para ti. Gracias. Tu mirada me provoca. Y razones tengo pocas para no quererte a ti. Ya no puedo aguantar. No quiero disimular las ganas de estar contigo. Ya no quiero ser tu amigo. Ay, Luchito. Te quedé hermoso. ¿Me concentrías esta pieza? ¿Pieza? ¿De qué hablas? Oye, pareces un viejo. Vamos a bailar. Domenico. La mesa de bocaditos. Dime, ¿qué quieres? ¿El relámpago o los alfajorcitos? Aquí me cabe, ¿ah? ¿Qué te haces? Son de los chicos. Oye, pero también hemos pagado nuestras cuotas. Es nuestro derecho. ¿A cuál quieres? Eh... ¿Para meter? Relámpago o no sé. Ya, ya, ya. Yo lo voy a pasar. ¿Y te gusta bailar? Sí, sí, quiero. Ah, no. Me refería a si... Te preguntaba si te gustaba o no. Me encanta. ¿Bailar? Me encanta. Me encanta bailar salsa. Me encanta bailar reggaetón. Me encanta bailar panchata. Me gusta bailar cumbia. No sé si has escuchado que todo el tiempo canto así mi vida cambia. Me gusta mucho. ¿Y tú? Ah, bueno. Yo bailo como robot. Ah, te felicito. O sea, bueno. No bailo como Shakira, pero puedo hacer el intento. Entonces bailé. Ah, o sea. Ahora yo decía... No me refería ahora a otro día, si quieres. No, no, yo también decía bailemos, pero otro día. Claro. Otro día bailamos. Sí. Bueno, me dijiste un relámpago, ¿verdad? Sí. Ya. Ya lo... Juli, ¿qué fue? ¿Qué pasó? La fregué. La fregué, Domène. Luchito se me mandó. Fui muy dura con él. Lo traté horrible. Tengo que ir a hablar con él ahorita mismo. Juli, Juli. Déjalo. Yo creo que es mejor que hable con Maricucha. Sí, pero es que igual me da pena, Domène. Yo lo último que quería esta noche era hacerlo sentir mal. Es que eso es imposible. Juli, todos tienen que pasar por algún tipo de decepción en algún momento de su vida. Sí, pero es que no quiero sentirme culpable. Nadie tiene la culpa. Tú le dijiste la verdad. Él es un chico de buenos sentimientos e inteligente. Estoy seguro que va a entender. Pero... Nada, ustedes son buenos amigos. Esperemos que no se lo tome mal, ¿sí? Ojalá. ¿Es Percy? ¿Qué hace Percy acá? ¿Quién? ¡Ahí está! ¡Ella es! ¡Mamá! ¡Ella era culpable de tú! ¡Esa es! ¡Esta chiquita es! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Así que tú eres la culpable de lo que les ha pasado a Percy y a Checho, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón, pero yo no he hecho nada. Están locos. ¿Locos? Por tu culpa mi hijo se encuentra grave en un hospital. Señor, por favor, tienen que calmarse, ¿sí? No le pueden hablar así. ¡No me calmo nada! Y a ti te digo, si mi hijo no llega a caminar, va a ser culpa tuya. Y ojalá te quede cargo en la conciencia toda tu vida. A ver, a ver, ¿cómo se metieron a la casa? Se metieron a la casa y no me avisan. Tienen que avisarme inmediatamente. Dame los nombres y direcciones de esos. No, ¿para qué, papá? Ya la policía tiene los datos. ¿Qué te pasa? No voy a hacer nada, pero dame sus datos. ¡Mocosa desgraciada! ¡Cínica! ¡Mira nomás cómo se ha quedado mi pobre hijito! Voy a buscar a la seguridad que contratamos. A ver, señores, por favor, no se alteren. Podemos conversar de manera civilizada. Aquí hay menores de edad. ¡Eh, un momento! ¿Tú quién eres? Yo soy el hermano de Julieta. ¡Ay, otro, Rosy! ¡Claro que sí! ¡Todos son iguales! ¡Unos delincuentes, unos mafiosos! ¿Por qué en los gritos? ¿Qué está pasando? ¡Malditos! ¡Sinvergüenzas, delincuentes! ¡Eso es lo que son! Por favor, señores, este no es un lugar ni el momento adecuado. ¡Ay, es irresponsable! Los padres salvajes de estos chicos mandaron a masacrar a nuestros hijos. ¡Ellos son solo unos niños! ¡Por suerte! Y no matan a mi Percy. ¡Tan buen y tan tranquilo que es! ¡Sí! ¡Y mi Checho es un santo! ¡Basta, sí! Lo que están diciendo no es verdad. Percy y Checho son unos matones. Me amenazaron con un cuchillo. Se metieron a robar a mi casa. Ellos son los delincuentes. ¡Claro! ¿Y eso te parece justificación suficiente para casi, casi matarlos? Una palomillada. ¡Una travesura de niños! Ninguna travesura. Lo que han hecho ellos es un delito. ¿Delito? Es dejar tirado en la cama a mi hijo en un hospital. Y la responsable de todo esto es esta chiquilla. ¡Julieta Rossi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ella! ¡Ella! ¡Y toda la familia Rossi! ¡Sí! ¡Me han dicho que mi Checho! Tal vez ya no pueda caminar. Señor, señor, por favor. Vamos para allá para hablar de lo que está pasando, ¿sí? No, no, no. Este no es el momento ni el lugar. Señor, usted está haciendo una acusación muy grave. Lo mejor será que vaya a la comisaría y presente su denuncia. Mi hijo no va a volver a caminar. Va a quedar inservible. Y un miliciado no va a poder llevar dinero a la casa. ¿Qué me hago con todo esto? Y la única culpable es esta mocosa. Señor, siento mucho lo que le ha pasado a su hijo, pero no entiendo qué tenemos que ver con esto. No entiendo por qué están culpando a mi hermana. Pero tú no has entendido nada. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver, calma. ¡Calma, por favor! ¡No, no! ¡Se han caído! Silencio, silencio. Por favor, no es el momento ni el lugar para conversar de esto, ¿sí? Váyanse, váyanse. Vamos, Julio. Eh, después lo vamos a resolver. Es un momento. ¿Qué momento? Sí, perdón. Vamos. ¡Ah, claro! ¡Huir, ¿no? ¡Degraciados! ¡Delincuentes! ¡Escapándose, claro! ¡Son unos delincuentes de grac... ¡No! ¡Gracias es lo que son! Gregorio, ¿puedes explicarme por qué despediste a las cocineras? Sí, claro. Simple, las despedí porque la línea de menús ya no existe. ¿Qué cosa dices? Lo que escuchaste, maricucha. Bueno, quizás Seferino te lo puede explicar mejor. Necesito que tú me lo expliques. No creí que eras capaz de esto. Tú me diste tu palabra. Seferino, señoras. Déjeme a solas con maricucha, por favor. No se preocupen, yo me encargo. ¿Qué es lo que te pasa, Gregorio? Te desconozco. ¿Me desconoces? Si tú solita lo propiciaste, maricucha. Con tus desplantes, con tus maltratos. Me hiciste daño. ¿Me estás tratando de decir que has despedido a las cocineras simplemente porque te rechacé? ¿Eso estás diciendo? Yo no dije nada. Lo insinuaste. Gregorio, no voy a permitir que hagas lo que te dé la gana en esta empresa. ¿Me entendiste? Ah, no. Y dime, Marivella. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer para impedirlo? ¿Qué te pasa, Gregorio? No pensé que fueras así. Esas mujeres necesitan el trabajo. Con ese dinero mantienen a sus familias. Bueno, maricucha de mi vida. No me digas, maricucha de mi vida. No me digas, Marilinda. No me digas nada. Ya, maricucha, a secas. Lo hecho, hecho está. No hay marcha atrás. Estás despidiendo a esa señora simplemente porque te rechacé. Porque no seguí tus jueguitos. No, no, no. Ahí te estás equivocando. Hemos recibido un volondrón de quejas. Como la de un señor que nos ha denunciado por agresión. ¿Agresión? ¿Agresión? ¿Qué tipo de agresión? ¿Por qué? ¿Agresión? ¿De qué? Una repartidora desquiciada le arranchó los menús. El pobre hombre dice que casi se muere por el bajón de azúcar que le causó el no comer. Y para colmo le propinó una patada tan fuerte como una cosa de caballo. ¿Cómo voy a quedar con esta comida? ¿Cuál es el problema? El señor no nos quiere pagar. Mi familia se muere de hambre. Solo nos retrasamos cinco minutos, nada más. Es que mi reloj está mal. Señor, sea consciente, por favor. ¿Qué cosa? ¿Tú quién eres, A? Ya, arranca de una vez, A. ¡Corre, pericuda! ¡Los menús! ¡Arranca, Domérico! ¡Arranca el carro! ¡Lo voy a denunciar! ¡Estafadores! ¡Lo voy a hacer leña en redes sociales! Debido a este desafortunado escándalo, vamos a tener que pagar todas las indemnizaciones. Y el juicio que se nos viene, el pobre hombre quedó grave, con una fractura expuesta. Probablemente tenga que caminar con un bastón el resto de su vida. ¿Qué? ¿Fractura expuesta, bastón? Es un mentiroso ese tipo. Te van a tener que operar la rodilla. ¡Eso es falso! ¡Solamente fue un puntapié! ¡Ajá! ¡Tal vez por la boca muere! ¡Fuiste tú, marido! ¡No! ¡Eso fue Romero y yo le metí un puñete en el estómago! Ah, sí, bueno, yo no puedo creerlo. ¡Qué ironía de la vida! Estoy despidiendo a todas estas mujeres y es tu culpa. Por tu culpa, todas esas cocineras se van a quedar sin trabajo. Calma, calma. Tengo que tener calma. Ser sincera y honesta. Sí, yo puedo. Sí. A ver, ¿cómo le voy a decir? Ya sé. Hola, Doménico. He venido porque quiero ser tu amiga otra vez. ¿Sí? ¡Ay, no! ¿Cómo le voy a decir así? No, qué feo. No puedo andar de rogona. ¿Y si me chotea otra vez? ¡Me muero! No, 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 no. Ya sé. Hola, Doménico. He venido a traerte tus libros. ¡Ay, no! No, no, me los olvidé. ¡Ay, no! Basta, Romero. Deja de mentir. Ya. Será lo que tenga que ser. Sí. Sinceridad ante todo. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Tú me necesitas. ¿Y tú quién eres? ¡Qué estilazo! Lucrecia barda, la que te percibe Laura. Y la tuya la siento confundida, oscura, triste. ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! Tú me necesitas a gritos. Leo el tarot, hago trabajitos, amarres, reconciliaciones. Tú pide nomás y yo lo hago. Yo, yo quiero ser amada. Quiero amar y que me adoren. Ay, y también quiero, quiero tener mucho dinero y mucha belleza. Quiero ser una diosa y quiero que todas me envidien. Eso quiero. Muy bien. Te estaré esperando. Pero usted me dijo que le diga lo que quiero por algo, ¿no? No me puede dejar así. Al menos dígame si tengo alguna chance con el chico que me gusta. Acepto transferencias y pagos por todos los aplicativos. ¿Lucrecia barda, bruja holística? ¿Qué es eso? ¿Usted está loca? Tendrás que visitarme para averiguarlo. Ah, también hago visitas a domicilio. Ay, 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 no, 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 no. Contra, contra. Fuchi, fuchi. Yo no te puedo corresponder. No, yo no soy ningún niño. Luchito, tienes 13 años. Pero, no entiendo. Tú me dijiste que íbamos a viajar a Italia juntos. Como amigos. Sientes como amigos. Igual tú sabes que tu mamá no te iba a dejar ir. Yo solo te lo dije para que no te sientas mal. Yo te quiero muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? Pero solo como mi mejor amigo. ¿Sí? Julieta, pasa. Hola, Luchito. ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar? ¿Y de qué quieres hablar, Julieta? He venido a despedirme. ¿Qué? ¿Por qué tan pronto? Después de lo que pasó ayer, yo creo que ese ya no es un lugar para mí. Ya no puedo aguantar. No quiero disimular las ganas de estar contigo. ¿En serio te tienes que ir? Quédate. No, no puedo, Luchito. Mi papá... No puedo seguir viviendo con mi papá. Necesito alejarme para pensar bien las cosas. Pero, quédate aquí. No, Luchito. Gracias. Pero yo solo les causaría problemas. Ya no tengo ninguna razón para quedarme. Sí. Esto es por lo de ayer. Olvídate de todo lo que te dije. Luchito. Tú y yo solo podemos ser amigos. Y ojalá yo pudiera quererme como tú me quieres. No, no digas eso. Es la verdad. Es la verdad. Si tan solo tuviera 13 años. Pero bueno, ya. Esa etapa ya pasó para mí. Y tú eres un buen chico, ¿sí? Nunca te olvides de eso, por favor. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Conmigo no te faltaría nada. Feliz despertarás por la mañana. Conmigo todo es amor y alegría. Conmigo son, son, sonrisas. 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 Solo son sonrisas. Conmigo son, son sonrisas. Yo te voy a sacar una sonrisa. De esas hermosas. De esas hermosas que me hipnotizan. Tú sabes que tienes lo que me hechiza. Por eso el corazón te necesita. Móntate en el jet que no pagamos. Te llevo a las ensayas. Te la saco. Adiós, Luchito. Te voy a demostrar lo que yo hago. No te olvides de escribirme, ¿sí? Vamos a hacer algo. Te lo avisaré. Déjate llevar por el flow. Baby, I want you and you know. Te digo, te digo, conmigo no te faltaría nada. Feliz despertarás por la mañana conmigo. Te lo harás vencida. Con su meras, unidas. Jamás será mayor. ¡Aquí está el frustrador! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Gregorio, incapaz. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Gregorio, incapaz! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Gregorio, incapaz! ¡R강, atras, tán, tán, tán! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Estamos alegando por nuestros derechos. ¡Yo estoy defendiendo a la señora! ¡Mira, de una vez! ¡Ay, me está violentando! ¡Mira, de una vez! ¡Mira, de una vez! ¡Escopa! ¡Escopa! Maricucha, ¿estás loca? ¿Cómo vas a permitir este comportamiento? Estas viejas se están aprovechando de mí. No se están aprovechando de ti. Están alegando por sus derechos laborales. Tú eres un abusivo que las has despedido arbitrariamente. Maricucha. ¿Te arrepientes? Mari. ¿Te arrepientes? Mari. ¿Te arrepientes o no? ¡Yo! ¡Ahí está el abusivo! ¡Portámonos el pelo! ¡Aquí está la tijera! ¡No! ¡Maricucha! 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 ¡No! 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 ¡Ausivo! 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 ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Tranquilo, Gregoristo, tranquilo. Ya está viniendo la policía. Todas estas señoras van a tener que responder ante la ley. Especialmente ustedes, señorita Mari. ¡Escucha, López! ¡Usted! ¡Usted es la que comanda este linchamiento! ¡Usted va a ir presa! ¿Qué? ¡Oígame usted! ¡Escúcheme bien, señor Serafino! ¡Seferino! ¡Seferino! ¡Esto no es un linchamiento! ¡No es un linchamiento en absoluto! ¡Miren nomás cómo tienen a mi cliente! ¡Lo están descuartizando! Sí, me han lastimado de brazo, Seferino. Llama a una ambulancia y a un fiscal para que se lleve a este grupo de marilocas. ¿Qué? ¿Marilocas? ¡Ahora vas a ver a tus marilocas! ¡Vamos, Marilocas! ¡Vamos, Marilocas! ¡Vamos, Marilocas! ¡Vamos, Marilocas! ¡Vamos, Marilocas! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Nadie como tú! ¡Y nadie como tú! ¡Y tú! Pero, Maricucha, ¿qué hacemos acá? Tenemos que salir a la calle a protestar. Allí es donde la gente nos va a escuchar. Sí, yo lo sé, señor, pero algo se me está ocurriendo. ¿Qué tal les va hablando frente a la cámara? ¿Qué? Ay, no sé, Maricucha. Miren, es súper simple. Vamos a hacer un video contando exactamente qué es lo que ha pasado y nos vamos a dirigir a los clientes fieles de Menús Maricucha para que nos den sus comentarios. Ay, ¿Maricucha, nosotras? ¡Claro que sí! Hagamos que la gente sepa que Menús Maricucha no es cualquier cosa. Que es importante. ¡Ay, vamos! ¡No se pongan chunches! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! Bueno, está bien. ¡Perfecto! Entonces vamos a hacer un ensayo. Pónganse, por favor, bien. Todo sea por nuestro trabajo y nuestra dignidad. ¿Preparadas? ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Hola. Somos las cocineras de Maricucha y estamos pasando por una situación muy lamentable y por eso necesitamos de su ayuda. Ustedes que nos conocen y conocen nuestra sazón saben que somos calidad y garantía y que con cada comida también llevamos alegría. ¡Listo! ¡Posteado! Ahora solamente tenemos que esperar los comentarios, los retweets y todos los compartidos. Todo suma. Ay, Maricucha, ¿pero tú crees que eso funcione? Claro que sí, Zenito. Estamos en la era influencer. Lleva a ver. La gente se va a poner una mano en el pecho y lo va a comprender. Dios te oiga, Maricucha. Dios te oiga. ¡Miren! A ver, ¿cuántos comentarios? ¡Un montón de comentarios! ¡En menos de un minuto! ¡Ven! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Siguen acá! A ver. ¡Zeperino! ¡Zeperino, ven! Sigo siendo la representante legal de Don Toñito. Puedo quedarme con mis amigas en esta oficina el tiempo que me dé la gana. ¡Nos quedamos! ¿Sí o no, chica? ¡Sí! Estás jugando con fuego, Maricucha. Pero no voy a caer en tus provocaciones, ¿sí? Tú quédate todo lo que quieras. No vas a lograr nada igual, pero si te hace feliz, adelante. ¿Así, Goyito? Entonces mira las redes sociales. Menús Maricucha es tendencia otra vez. Yo quiero estar contigo, mi nita Maricucha. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Exigimos nuestro sueldo! ¡Exigimos nuestro sueldo! ¡Exigimos nuestro sueldo! ¡Exigimos nuestro sueldo! ¿Qué? ¿Qué? Estás saliendo con la tuya, maricucha. Todos están comentando a favor de estas cocineras. Esto no se va a quedar así. No nos contesta. ¡Contesta, Raimundo! ¡Tú me metiste en este problema! No desea dejar tu mensaje en la casilla de voz. ¿No me contesta? No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver... Yo soy el dueño. Y si hay que votarlas por la fuerza, a la fuerza se les vota. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Acompáñenme aquí a votar unas revoltosas de acá! Ahora sí, voy a conseguir lo que quiero. ¡Agárrate, Rullitos! ¡Que voy con todo! ¿Hasta cuándo se van a quedar acá? Ya estoy cansado. Pues búscate una silla. Porque vas a tener que esperarnos sentado. ¡De aquí no nos movemos! ¡Llévensela! ¡Sáquenlas de acá! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién las saca? No, no, no. No, no, no. Tranquila, señoras. Tranquila, señores. No se preocupe. Yo la voy a defender. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! Silencio. ¿Aló? Fernanda Corbacho, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy un poquito ocupado. Ponle en altavoz. Queremos escucharla. Queremos que la línea de menús Maricucha siga funcionando No, 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 aún no canten Victoria Mi querida Fernanda, lo que pides es imposible No, 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 no es imposible Mi hermana y yo queremos que se queden Y estoy segura de que Maricucha está de acuerdo con nosotros Así que somos mayoría Las cocineras se quedan porque se quedan Pero la decisión está tomada Yo soy el rey de esta comarca, la autoridad, el jefe No puedes tirar mis órdenes así por así ¿Me cortó? ¡Nos quedamos, señoras comandantes! ¡Eres una genia, Maricucha! Dije que todo iba a salir bien, que no se preocuparan ¡Gracias a la forma Maricucha y Gidra! ¡Gidra! ¡Gidra! ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir, Goyito? Está bien, Maricucha Ganaste Pero es solo una batalla ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a la cocina y de paso invitamos a comer a Maricucha! ¡Sí! ¡Besos! ¡Permiso! Adiós Ay, Maricucha Es que eres tan inteligente Tan... Tan perfectita, chiquitita, bonita ¡Me vuelves loco! ¡Loco! Solo falta que veas que soy el hombre ideal para ti Habrá que cambiar mi táctica para ayudarte a verlo y listo Tengo un buen presentimiento Solamente tengo que decir lo que está dentro de mi corazón y ya Lo nuestro no tiene por qué acabar así No debería Si es amor verdadero Vamos, Maricucha ¿Cómo fue? ¡Vamos! El mar nos espera Vámonos Disculpa, no sé dónde tengo la cabeza Olvidé mi mochila La recojo y vengo ¿Sí? Apúrate Vamos, Maricucha Es ahora o nunca Renato ¿Qué haces acá? ¿Vienes a ver a Manía? No, no, no Vengo a hablar contigo ¿Estás saliendo? Sí, justamente me estaba yendo para la playa Pero dime Quería contarte que Bueno, Chente me dijo que en dos semanas te vas a Londres ¿Te dijo eso? Sí He adelantado mi viaje También me dijo que Que estuviste en mi casa la otra vez Y bueno, él te dijo cosas que no eran ciertas Renato Yo no he tenido nada Ni voy a tener nada con Domenico Mari Tú eres libre de hacer de tu vida lo que quieras Y yo siempre te voy a querer Aunque me duela Lo mejor es que me vaya Tal vez con una distancia podamos andar Renato Renato, yo le estoy entregando todo Por lo nuestro Me estoy dando todo De verdad, si no me estaría aquí insistiendo Siento que tú y yo tenemos una conexión Yo sé que tú me amas Tienes que tú me amas Tienes que tú me amas Tienes que tú me amas Gracias. ¿Qué fue eso? Renato William Montero Coroacho. ¿Quieres ser mi novio de nuevo? Mari. Te he extrañado mucho. Yo también. Yo también te extrañé. ¿Renato? Bueno, creo que mejor me voy. Mari, espera. Angelique, ella es Maricucha. Claro, tu ex, Maricucha. Mucho gusto. Maricucha, ella es Angelique. Hola. Eres una amiga. Mucho gusto. No sabía que era tu amiga. Es que recién nos conocemos. Ah. Ya me voy. ¿Te quedas? Discúlpame que te cancela último minuto. ¿Pero tú crees que podamos pasarlo de correr o las para mañana? Sí, no te preocupes. Gracias. Chao, Maricucha. Mucho gusto. Chao, igualmente. Un gusto. Chao. ¿Estás saliendo con esta chica? No. Porque entendería si estás saliendo con alguien más. Yo soy una mujer madura y consciente. Sí, pero no, no estoy saliendo con ella. No, y felizmente sí me estás saliendo porque sería mucho más... No, lo que quiero decir es que... O sea, que... Que bueno que no estés saliendo con alguien más, ¿no? Porque hemos terminado hace poquito, entonces... Me faltaría como un tiempo prudente para poder salir... No sabes cuánto te he extrañado. Y yo a ti. No nos volvamos a separar. No quiero volverme a separar de ti, ¿ok? Y yo tampoco. Iría donde sea contigo. A cualquier parte del mundo. ¿En serio? Ajá. ¿Pero eso es lo que tú quieres? María. Yo no quiero que te sientas obligada. Yo quiero que sigas tus sueños, que sigas feliz. Pero yo te amo. Y yo también te amo. Y si fueras conmigo a Londres sería perfecto. En serio. A ver. ¿Quieres ir conmigo a Londres? Porque yo me voy en dos semanas. Y tenemos que hacer el papeleo ya. Mi mamá tiene un agente de viajes que se podría encargar de todo. Si quieres, ahora mismo le escribo. No, Renato. Espera. Bella y bonita noche, cuando nos conocimos. Y yo cerré los ojos, pensando que era un sueño. Y es que tu hermosura me estaba cambiando. Y es que poquito a poco me estoy enamorando. Todo a su tiempo. Frase tan bonita. ¿Qué pasa, Mari? No la entendía. Hasta que llegaste. Es que... Ahora solo estoy. Creo que lo mejor va a ser que... Que me quede. Yo te amo. Y es un poco contradictorio, pero... Pero siento que tengo una misión aquí. Me encantaría irme contigo, pero no sé si sea... Lo correcto. Podría ir a visitarte, tal vez. No sé, en las vacaciones o... Un par de semanas, pero no sé si quedarme allá. Mari, pero solamente son dos años. Y pasa rápido. Luego regresamos como tú quieres. Vamos. Está bien. No quiero que te sientas obligada. Ni con culpa y... Mucho menos dudosa. Nuestro amor no nos puede hacer eso. Yo no puedo hacerte eso. Ya veremos cómo lo solucionamos. Todo a su tiempo. Frase tan bonita. Y no la entendía. Hasta que llegaste. Ahora solo estoy... Esperando y... Ay, pero qué lindo lo que me ha traído el verano. Ustedes juntitos, ¿ah? ¿Regresaron? Porque tú te vas a Londres la otra semana, ¿no? Ella sabe. Sí, sí sé. Ajá. ¿Y? ¿Qué van a hacer? Bueno, ya me quedo. Él se va. Ah. ¿Van a apostar por el amor a distancia, entonces? Mira tú. Ya saben lo que dice el refrán, ¿no? Amor de lejos... Sí. ¿Qué confidía? No. No hemos vuelto. ¿No estamos? Pero pensé que es lo que había. Eh, yo mejor los dejo. Así ustedes conversan tranquilos y deciden lo mejor para ambos, ¿eh? Los quiero. ¿Dijo los quiero? ¿Y qué le pasa a la Barbie jubilada? ¿Es una demostración de afecto? Qué raro. No entiendo. ¿Dijiste que no estamos? Pero pensé que lo que habíamos hablado, lo que yo siento por ti... María. Yo quiero que seas libre. Y dos años es mucho tiempo. Y muchas cosas pueden pasar. Mejor vivamos el presente. Seamos felices. Sí. Tienes razón. Igual podemos hacer videollamada todo el tiempo, ¿no? Mandarnos mensajes, escribirnos mails. Estar pendiente y estar conectados. Estoy seguro que nuestro amor es demasiado fuerte y va a resistir. Te prometo que vamos a volver a estar juntos. Te lo prometo. Ya te estoy extrañando. Pero todavía no me voy. Pero te estoy extrañando. Pero todavía no me voy. ¿Qué te parece mejor si vamos a la playa a pasar el día? ¿Qué dices? Ya. Así aprovechamos el tiempo. Ya. Nos vamos. Te estoy cariñoso. Te estoy cariñoso. Te estoy cariñoso. Te eres peligroso. Te estoy cariñoso. 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 Era un problema Y ahora como le digo a mi corazón Que por ti yo haría lo que sea Yo no te quiero compartir Tú eres solo para mí Quiero bailar contigo toda la noche Peligroso, tú eres peligroso Eres perfecto, lindo y cariñoso Peligroso, tú eres peligroso Ya me di cuenta que me muero por ti Peligroso, tú eres peligroso Y me derrito cuando miro ¿Por qué no hacíamos esto antes? Bueno, ¿por qué? Porque estaba obsesionado con casarme contigo Porque no era verano y porque... ¿Por qué no estábamos disfrutando el presente? Te veo mucho más relajado Mucho más tranquilo ¿Vas? Sí Necesitaba encontrarme conmigo mismo Siento que había perdido mi norte Pero ahora estoy aquí contigo Disfrutando el presente Nos equivocamos mucho, ¿verdad? Creo que bueno que nos estemos dando este tiempo Para poder cambiar Para poder sanar, mejorar ¡Maricucha! ¡Renato! ¡Dania! ¿Y ustedes? ¿Cómo llegaron acá? ¿Con quién vinieron? Con mi mamá y Vicente ¿Ustedes ya son novios? No lo sabemos ¿Qué? Alconcita es una larga explicación Pero lo importante es que nos queremos Ya, pero... ¿Están o no están? La cosa clara, por favor Sí, lo que dice Luchito ¿Están o no están? Tienes toda la razón, María María ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Sí? Sí ¡Entonces estamos! ¿Sí?